¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es como si estuviéramos arriba del escenario, somos profesionales de la música y tenemos que cantar la canción lo mejor que podamos, como siempre. ¿De acuerdo? Venga, que no aceptan. Vale, ¿quieren empezar la canción? Lucas, un, dos, tres. Porque camina por el campo y se encuentra con vos. ¡Au, au, 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 au. Y Brahim, 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 y Dios, y se encuentra con vos en el escenario. Y ahora... Y ahora, ¿cómo seguíamos? Y yo. Estaría, muy bien. ¿Cómo seguía la canción? Y yo en la selva. Y yo en la selva. Y ahora, ¿quién viene la canción? ¿Qué? ¿Y qué decíamos? Y ahora, ¿quién sabía la canción? ¿Y qué hacía Carlos? ¿Gramaba la sesión? ¿O la función? ¿Qué hacía Carlos? Carlos, grababa la función. Y eso molaba la voz. ¿Le da buenas gracias? Muchas gracias, Carlos, por grabar esta función. Gracias, Carlos, por grabar esta función. ¿Quién dice 1, 2, 3 para empezar la canción? Espera, a ver si hay alguien más que quiere. ¿Ale, si quieres? Venga, ahora empezamos con Ale, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver. ¡Ale, si quieres! ¡Ale, si quieres! ¡Ale, si quieres! ¡Ale, si quieres! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora vamos a cantar con la cantoquín, con la M. Y ahora vamos a cantar con la cantoquín, con la cantoquín. Y ahora vamos a cantar con la cantoquín. Y ahora vamos a cantar. Y ahora vamos a cantar. Y ahora vamos a cantar. Y ahora vamos a cantar con la cantoquín. Si no lo dices tú, le pido a un padre que lo diga. ¿Vale? Le digo a Alex. ¿Sí? Vale, Alex, di unos un, dos, tres y desampo. Internet, 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 una wifi sin perder, una tablet, Michael Jackson. No sé si le gustó a Carlos, pero no son grandes. ¿No te gustó? No, cada uno decide. No, cada uno decide. Llama para, llama a Carlos. Llama a Carlos. Llama a Nora. Llama a Nora. Llama a Nora. Llama a ella. la Margaria, 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 Margaria Ahora, ahora. Empieza amigos y los perseguimos nosotros. ¿Vale? Un, dos, tres. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bravo! Un, dos, tres. Una, dos, tres. Arredondes, arredondes, Se enseña, se enseña Socorro, subterrá Trae la manguera Adelondres, adelondres Adelondres, ales en la Socorro, subterrá Trae la manguera Adelondres, adelondres Adelondres, adelondres ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! En vez de cantar la letra, solo vamos a cantar la música con lu. ¡Gracias, 많은 interactores! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Se animanne? ¡Esto es nuevo! ¡Esto es al nuevo! ¿Cómo que no? ¡Como que no! ¡No! Lo, 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 lo! Lo, 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 lo... Lo, 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 lo ¿Lo! Lola, 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 lola. Y ahora con qué? Con... La. La? Sí, la. Y ahora, solo con las vocales. No, no. 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 No, no.